Los postres son una de las categorías más rentables para tu negocio. Por ello, tener una oferta de postres variada, atractiva y de calidad es fundamental para la demanda y tu ticket medio. Para darle más valor a tu carta de postres, la decoración y la presentación son la clave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!